Fraude fiscal a la vista. Inspectores creen que el chollo del hermano de Sánchez se cocinó en Hacienda. Inspectores de Hacienda consideran que el posible fraude fiscal del que goza el hermano de Pedro Sánchez se origina en la Administración Central de Madrid y no en la delegación de la Agencia Tributaria en Extremadura. Los inspectores se sorprenden con la situación fiscal de David Sánchez Pérez Castejón, alto cargo de la Diputación de Badajoz, quien no presenta declaración de impuestos sobre la renta por ser residente en Portugal, según lo reveló en su momento voz popular. Y tenemos al otro lado de Sky a don Rubén Gisbert. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy bien. Agradecido por la invitación nuevamente a su medio. Don Rubén, en su momento, aquí el señor Marco de Quinto dio en exclusiva que el señor hermano de Pedro Sánchez tendría que estar tributando en España, no en Portugal. Y que, presuntamente, pues había alguien en Hacienda que estaba permitiendo todo esto. Ahora sale esta información de Bob Populi en la cual dice abiertamente, algunos inspectores de Hacienda dicen que esto se ha tenido que cocinar desde la Administración de Hacienda aquí en Madrid. Esto sería un escándalo sin precedentes que tendría que ser órdenes que viene de la ministra María Jesús Montero y del presidente del gobierno para que su hermano tuviera un chiringuito o un paraíso fiscal financiero mientras que al resto de los españoles nos están matando impuestos. Hombre, eso de sin precedentes me parece bastante exagerado. Desde luego, con muchos precedentes. En España, de manera constante y habitual, vemos como la clase política coloca amigos, familiares, correligionarios. Entonces, no hace falta irse al gobierno al comer cualquier ayuntamiento, comunidad autónoma o diputación. Pues, en fin, no hay que ser Sherlock Holmes y ver muchas veces, ya no solamente los trajes a medida fiscales que se hayan podido poner, en este caso, por el presidente del gobierno, que no lo sé. Sé que ha sacado Bob Populi una noticia diciendo que inspectores tienen la sospecha o que tienen claro que la situación fiscal del hermano del presidente del gobierno sería una situación fiscal irregular. Pero no creo que esto deba sorprender después de 45 años en los que hemos vivido caso de corrupción tras caso de corrupción. Pues, en fin, solo hay que ver el final de la etapa de Felipe González. Los casos de corrupción de los gobiernos del Partido Popular. Ustedes decían que los carros de Rita la verás, que un poco desgraciadamente la costa levantina, los seres de Andalucía, etcétera, etcétera. Bueno, desgraciadamente, pues aquí solamente se pone el grito en el cielo cuando toca al adversario y nuevamente, desgraciadamente, pues no se pone el foco en lo que usted apuntaba al final. Aquí la única realidad, la única verdad es que cada día la clase política española aumenta los presupuestos, pide más dinero prestado. Según las fuentes ya debemos de 1,6 a 2,1 billones de euros que nunca vamos a poder devolver. Los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas cada año se superan respecto al anterior. El gasto público se dispara. La arquitectura institucional no hace más que crecer y multiplicarse. Y para solventar lo que cada año se aumenta, en este caso son 70.000 millones más de lo que se había previsto en un principio que necesitará el gobierno, pues solamente queda un único recurso para el gobierno actual, como hizo anteriormente el de Rajoy, y ahora el siguiente, que es aumentar la carga fiscal y la tributación a los ciudadanos españoles. No hay tampoco... Don Rubén, lógicamente estamos de acuerdo, esto es un infierno fiscal sin precedentes, que va a más a más, el Estado es un monstruo que necesita todos los recursos de la sociedad civil para sobrevivir y cada día nos hacen más pobres, pero es curioso en todo esto que está pasando con Sánchez, con su mujer y que se está investigando, ahora que salga también el hermano que supuestamente o presuntamente está pagando impuestos de forma fraudulenta, presuntamente en Portugal, y además estamos viendo que tiene una fortuna de dos millones de euros que si hacemos las cuentas no nos salen. Claro, aquí puede haber otra trama de corrupción adicional y ligada al presidente de gobierno. Yo es que me niego a entrar en las acusaciones cruzadas que se están realizando en este ámbito en las dos esferas de poder más grandes del Estado español, que son el Partido Popular y el PSOE. Uno se acusan primero al hermano de Isabel Díaz Ayuso, luego yo acuso a la mujer, luego yo acuso al hermano presidente, luego tal, luego no, es que es peor este caso porque es más dinero. Pero, miren, damas y caballeros, mientras la gente de este país siga justificando la corrupción de los suyos y apuntando de manera acústica a la corrupción de otros, pues esto va a seguir así. Yo entiendo que actualmente, pues sí, es grave, es gravísimo, si esto finalmente va adelante y se corrobora la información que ha dado Vox Populi sobre el hermano del presidente, pero lo que quiero decir es que no es un hecho o un caso aislado, o es una circunstancia que se dé exclusivamente en este gobierno. Y mientras esto no se explique, pues yo a mí ustedes me invitan aquí y yo modestamente intento explicar todos los días por qué pasa esto. Hay otras personas que lo hacen, pero somos una voz residual, porque aquí no interesa realmente abordar la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que los graves problemas económicos, sociales y políticos que atraviesan este país se resuelven mediante populismos y se resuelven mediante demagogia. Esto es demagogia. Es decir, apuntar a la corrupción de unos y apuntar al problema real que es sistémico. Esto sería intolerable, sería inconcebible en un país con representación. Esto en Reino Unido no podría pasar. En Estados Unidos sería… Bueno, es imposible que esto pase. Precisamente por el balance y por el check and balances de un sistema que se llama garantista o cautelar que no existe en España. Mientras esto no exista, pues poco me parece lo que vemos. Poco me parece, sinceramente. Porque la corrupción es el factor de gobierno de los estados de partidos. Vemos datos que la gente se queda con ellos como si fueran casos y hechos inconexos. 23,5% de paro juvenil. La gente sin tener acceso a una vivienda, pagando dinerales por un cuchitrín en las grandes ciudades. La solución, además del gobierno, es meter a 30 millones de inmigrantes de aquí a 2050. Y la sociedad así está impasible, acusándose unos a otros de quién es más corrupto que el otro. Damas y caballeros, mientras la sociedad civil, una parte importante de la sociedad civil, no deje esta guerra de colores y no combata realmente la batalla que es contra estas instituciones mafiosas, pues esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando y esto es lo que sale. O sea, ahí es lo que aparece en un movimiento telúrico y en una excrecencia que en la guerra entre los partidos aparece. Dios no quiera, Dios no quiera, no, ojalá, pero lo que hay y lo que existe realmente en el fondo y en el trasfondo de todas las instituciones. A mí habitualmente tengo amigos que son jueces magistrados que me dicen «Mira, Rubén, si judicializamos toda la corrupción que está encastrada en este sistema, en este Estado, en esta fórmula política que se está anquilosando en España, los juzgados estarían colapsados por diez años y lo sabemos todos». Bueno, pues hasta que la sociedad civil no realmente despierte o una parte minoritaria, pero importante, de la opinión pública no apunte realmente al problema, que es que no hay control legislativo, que no hay independencia judicial, que cuando más se avanza en esta democracia que llaman, que es un Estado de partidos, más golpe se le da a la libertad de los ciudadanos, más se les exprime, más se les vilipendia, más se les expolia, mientras se mantienen enfrentados entre ellos porque el hermano, porque el primo, porque el cuñado, porque el amigo, de aquello, del otro, no, pero el otro peor, pero el otro peor. Entonces, miren, damas y caballeros, mientras un solo funcionario público, un solo político defraude o malverse o robe un solo euro, un solo euro, de cada uno de nosotros, esa persona tiene que estar inmediatamente expulsada de las instituciones públicas. Mientras no haya instituciones que se encarguen de hacer ese trabajo, pues este debate a mí me parece que es darle siempre vueltas a lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.